Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 17 personas resultaron heridas durante un tiroteo en un bar de Alabama en los Estados Unidos. Dos de los afectados fueron reportados como graves, mientras que un tercero se encuentra en estado crítico. Según reportes de la policía, un sujeto introdujo un arma por la ventana del lugar disparando al azar. Luego se trasladó a la entrada y continuó la balacera con la policía. La policía obviamente también difundió este video de vigilancia para localizar al fugitivo. La televisión más abierta que nunca.